Yo voy a votar por el sí, porque estamos, como Teresa Batista, cansados de guerra. Es la única forma de abrir posibilidades de diálogo hacia el futuro. Los diálogos de La Habana no son los diálogos de la paz. Los diálogos de La Habana son los diálogos de la finalización de una guerra contra un grupo armado. Ahorita es cuando los ciudadanos y las ciudadanas de este país tenemos que empezar a hablar. Tenemos que empezar a crear la paz.